Y como mencionabas ahorita que estás aguitando por eso del freestyle, güey, o sea, tú crees que en algún punto, no, es que la neta yo sé que, o sea, te he visto batallar, pues, y en algún punto, este, pues, dije, este güey sí le puede pegar porque aparte de conocer las, las, el trasfondo de lo que es el ritmo, güey, de que leer partituras, saber manejar los tiempos a tu merced, güey, pues, dije, este vato en el freestyle, pues, puede detonar por este factor, pues, puede ser lo que destaque, pero ahorita mencionabas que andabas O sea, como que no es un, no es el mejor punto de tu freestyle ahorita No, para nada No, pues, tienes muchas razones en eso porque, pues, si la, si, lo voy a decir, si soy bueno en un aspecto que es, que, que se consideraría más complejo, que es la batería, o sea, que es el ritmo en general a lo, a lo del rap, pues, si, obviamente está más pelada porque ya tengo un dominio mayor sobre algo que abarca más cosas Y lo he tenido siempre presente, y eso, más que, en vez de, en vez de ser motivo para dar mal a mi longa y decir, ay, yo, yo, como rifoquita, como esto está más simple en él, me, me ha dado más como de que, ah, pues, con mejor razón lo voy a dominar aquí porque para que, si no hay razones de que me contradigan en la batería Menos razones, con mayor razón quiero que no me la hagan de pedo aquí, pues, que mi, si, si mi éxito, si mi, si mi habilidad y mi mérito que sean incuestionables Pero, a lo largo de, a lo largo de, 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 de las competencias, a lo largo de, de, de mi estancia aquí Han habido, han habido, han habido cosas que, que han pasado y que a mis ojos, de, de, de por sí, sabes, que, que por sí tratan de ver el lado malo de las cosas Y me dan una pinche razón para, para ver, para verlo de esa forma Pues digo, ver, verga, wey, pues, todo bien, ¿sabes? Y, 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 asulta de que, yo, 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 perdido, ganado, yo me he quedado porque quiero, pues Y si por mí vine, por mí me voy, y si, y, y si por, y si por mí, si por mí vine, también voy a regresar Entonces, entonces, ahorita que las cosas, no las veo, no las veo fructíferas de momento Y, y, y mis energías, mis, mis ánimos y, y mis, y mis objetivos No van a ser fructíferos, al menos, de momento Y en el freestyle Sí, en el freestyle Ok Sí, porque, pues, aquí, stop A gusto Sí, a gusto, ahorita, pues Ahí va Pues, ni, ni modo que, ni modo que me, me, me force a, a, a tenerle por algo a lo que, si bien lo tengo, se me está acabando Ya, ahora sí continúen porque ya me dio hueva hablar Ok, no, es que sí, sí, me viene el cambio de raíz ¿Qué querías? Pero cuando me puse denso, wey La verdad es que estoy pensando No, íbamos a seguir densos, wey, pero bueno, así piquis Este, ya Bueno, la verdad, la carrera, la carrera ha sido, ha sido fructífero Este, la banda, la banda, la verdad que este era un momento ni mico, un poco, temblorín Ha 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 ha